Bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más al segmento cultural llamado Somos Fin de Semana, este segmento que forma parte del portal web Somos de Acá, este portal web de mayor crecimiento en nuestra ciudad y que te contamos todo lo que va a pasar el fin de semana a nivel cultural, cine, teatro, música, artistas plásticos, bueno, un montón de cosas, literatura, un montón de cosas en nuestra ciudad. Te voy a referir al cine, hay un montón de películas, hay estrenos mundiales, está imperdible lo que es la grilla del cine que te la dejo acá abajo en la agenda cultural que te dejamos con muchísimo cariño. Y después tenés, mirá, hay teatro, el viernes tenés a Ilse Olivera que va a estar presentando críticas de La Razón Puta por segunda vez porque la gente se lo pidió, fue un éxito el fin de semana pasado, este fin de semana vuelve Ilse Olivera ahí en la sala de Cuarto Telón con críticas de La Razón Puta. Va a haber jump universitaria, va a haber teatro en Imagina, que va a estar este bolero, es un trío humorístico que va por el bolero, ¿no? Es muy llamativo, es muy cómico, anda a visitarlos, anda a Imagina, va a estar muy bueno. Bueno, lo que me mostraron es buenísimo, me parece que está muy interesante, enraba la música con el humor, son muy buenos los tres, así que me parece que podés visitar por ahí también la recomendación de Somos Fin de Semana. Y bueno, después recorrer la agenda, esta agenda tan linda, tan hermosa que te armamos para vos, para que la recorras y para que te enteres de todo lo que va a pasar el fin de semana empezando. Así que, nada, eso, Somos Fin de Semana, Somos de Acá.